El cantante colombiano Silvestre Dangont recibió un reconocimiento en Nueva York. Se trata de una calle que llevará su nombre, como confirmó la disquera Sony Music. La calle con la que se le rinde homenaje a Dangont, uno de los exponentes del vallenato, se ubica en el distrito de Manhattan, cerca de la sala de conciertos Radio City Music Hall. En el evento participó el comisionado de transporte de Nueva York, Idanis Rodríguez, quien resaltó la labor del cantante para visibilizar el vallenato en el mundo. Al levantar el vallenato, a encargarse de que esa gran influencia indígena, africana, europea, se confine, no es solamente un patrimonio colombiano, un patrimonio latinoamericano, sino algo mundial. Por su parte, el cantante colombiano recordó el pueblo de donde es oriundo y resaltó que hoy está donde está gracias a su dedicación. Es importante tenerlo claro, saber de dónde vengo, de un pueblito que se llama Urumita, Guadira, saber que el vallenato ha sido mi vida, ha sido la música, me ha dado todo y esto se debe al esfuerzo, a la dedicación. Silvestre Dangont, ganador de dos Grammys latinos, estará de gira en los Estados Unidos y próximamente se presentarán ciudades como Miami y Boston.